Bueno, y ahora conocemos qué es lo que está sucediendo a nivel internacional y rápidamente nos ubicamos en México y hacemos un enlace con el periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, quien nos aborda hoy el tema acerca de las denuncias que recibe este país derivado de las violaciones a los derechos de los migrantes. Buenas tardes, Ernesto. Bienvenido a TN23. Así es, buenas tardes, Ana Lucía. Un gusto saludarte. En efecto, le tenemos información que se ha generado y es que el país azteca es considerado como una de las naciones más complicadas en cuanto al tema de migración y el tránsito que las familias hacen por este lugar. Una situación que mantiene preocupados a los miembros de las diferentes organizaciones sociales y es que constantemente están recibiendo las denuncias, incluso han llegado hasta entidades internacionales para abogar y también tratar posibles soluciones que se puedan dar en torno a esto. Logramos conversar con miembros de estos países, justamente quienes ya están trabajando estrechamente con otros sectores también para poder ver la posibilidad de ayudarles principalmente a las mujeres y niños que van acompañados en estas caravanas migrantes que están saliendo del sur del país azteca con rumbo hacia los Estados Unidos, donde hemos visto panoramas constantemente, donde las mismas autoridades están haciendo las violaciones a sus derechos de libre tránsito. Más detalles se los presento en la siguiente nota. Oriados por la necesidad de cumplir el sueño americano, un centenar de migrantes de diversas nacionalidades han conformado desde hace algunos meses las caravanas. Como medio para solicitar al gobierno del país azteca la documentación necesaria que les permita llegar a la frontera de los Estados Unidos. Pero en medio de esta dura travesía que han sido blanco de violencia, lo más preocupante es que son mujeres y niños los más afectados. Y en ese tránsito sufren muchas violencias, muchas condiciones que ponen en riesgo su vida. Y en ese sentido las mujeres dentro de los riesgos que tienen en el tránsito migratorio no solamente es la pobreza, sino las posibles violaciones sexuales que se dan en el camino. Entonces nosotras estamos previendo que haya mecanismos de atención a las mujeres migrantes, aquellas que también han sido desplazadas como consecuencia del cambio climático o de la delincuencia organizada en sus países, pero también a causa de las condiciones de pobreza que persisten en la región. Y además también estamos previendo que se visibilice la necesidad de atender a la población que es refugiada a causa del contexto político que están viviendo en sus países. El panorama para algunos de ellos es más desalentador, cuando no son aceptados por las autoridades de migración de los Estados Unidos y se ven expuestos a buscar las formas para sobrevivir mientras buscan una nueva oportunidad. Por ejemplo, en la frontera de México con Estados Unidos, que hay mucho, regresan a las migrantes, se quedan en las fronteras porque no se asegura el retorno hasta sus comunidades o a sus países de origen, y ahí se quedan atoradas en condiciones de pobreza, muchas veces en condición de calle y a orilladas incluso al trabajo sexual porque no encuentran empleos que les puedan permitir obtener ingresos, ya sea para quedarse ahí o para regresar a sus países. Estamos hablando de estas mujeres que están en las fronteras, pero también es importante hablar de las que ya llegaron, de las que están cumpliendo sus sueños y están saliendo adelante y están siendo la fuente impulsora de la economía, no solo en Estados Unidos y en otros países, sino que también en el suyo, porque a través de las remesas se están impulsando el desarrollo de eso. Es correcto, ahí se enfrentan a otros desafíos como lo es la discriminación, la xenofobia, el racismo, que son males sociales que todavía tenemos, y yo creo que en ese sentido tenemos que impulsar una perspectiva de derechos humanos. Reiteran que seguirán buscando la forma de ayuda para este sector y evitar que se sigan cometiendo abusos y trabajar en políticas migratorias que les garantice el respeto al libre tránsito. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Ya escuchábamos a Ana Lucía y amigos televidentes, parte del panorama que constantemente nosotros les presentamos día con día historias y casos de aquellos que han dejado sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades y a lo que lastimosamente se tienen que ver es sumergidos con tal de alcanzar su desarrollo y también poderles ayudar a sus familias en cada una de estas naciones. Es parte de los detalles que les tenemos hasta esta hora. Muchas gracias Ernesto, y ahí teníamos detalles, pero también nos gustaría conocer si hasta el momento tú tienes datos respecto a las denuncias que se han recibido en el primer semestre del 2022. Correcto Ana Lucía, con respecto a las denuncias son diferentes, por ejemplo en la zona sur estamos hablando de Chiapas, esto es un límite también con Guatemala, ahí hay un sector que constantemente están haciendo estas denuncias, pero si hablamos del centro de México, estamos hablando del DF, son otra cantidad enorme que día con día ellos están recibiendo. Sumado a esto, ya cuando llegan a las zonas fronterizas, como estamos hablando de Tijuana, que es panoramas desalentadores donde se mira día con día a las personas, emprender este sueño por diferentes puntos de manera irregular, incluso hay quienes les toca improvisar casas a base de cartón y plástico, todo con el objetivo de esperar una respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos, aquellos que no son aceptados. Todos estos casos se van sumando, se van sumando, se van sumando, no hay una estadística así conforme, porque día con día están viendo ellos casos, como ya escuchábamos la representante de esta organización, violaciones a los derechos de las mujeres, cuando se les vulnera este libre tránsito a los niños, es por eso que ahí también el Ministerio de Relaciones Exteriores de México y también de Migración están tomando nota, están apuntando y están diciendo vamos a tratar de resolver una de las principales denuncias es que se les pueda dar este libre tránsito una visa humanitaria que solo tiene un laxo de 30 días para que ellos puedan llegar desde Chiapas hasta la zona, estamos hablando no solo de Tijuana, sino que también otros puntos, esto para poder ver la posibilidad de ingresar a los Estados Unidos, pero esta situación como ellos mencionaban a comparación de años anteriores ha aumentado en un 50% más a dos años atrás, es decir, están casos que día con día van y van y van en aumento y como ella misma mencionaba fuera de cámaras, es necesario también hacer una reflexión y pensar sobre el riesgo que pueden tener a la hora de hacer esta travesía, hemos visto las historias de mujeres embarazadas que vienen incluso hacinadas en vehículos, en furgones, algunas que han perdido la vida tratando de ingresar o arriesgándose aún más tratando de cruzar el muro fronterizo, es un muro bastante grande, hemos tenido la oportunidad de hacer recorridos por la zona y es una, podríamos decir, una situación de riesgo de seguridad al 24 horas por cielo, aire, estamos viendo helicópteros tanto de México como de Estados Unidos por agua, también las embarcaciones que están tratando de detectar a posibles migrantes ingresar de manera irregular, una situación que hoy por hoy no es recomendable, decían ellos, poder transitar, es por eso que se están tomando diferentes alternativas como por ejemplo las visas de trabajo para los países centroamericanos que en el año fiscal a comparación de administraciones anteriores ya van por una cuarta extensión más, que se está dando una situación que el gobierno estadounidense ha dicho que queremos que sea regulada y sobre todo segura para las familias migrantes que se les puedan abrir las puertas, hay quienes miran desde otra perspectiva, buscar mejor países europeos, pero una situación que se torna ahí aún más complicada que acá en los Estados Unidos. Claro Ernesto, y es que el llamado sigue siendo el mismo, que no viaje de manera ilegal hacia los Estados Unidos, ya que corren peligro, sin embargo, de las denuncias que se reciben, tendrás tú algún dato de cuáles son las que afectan mayormente, si son mujeres, el sector de mujeres, menores de edad o bien los hombres. La vulneración de los derechos a las mujeres, estamos hablando, golpes, maltratos físicos, incluso psicológicos, los que comúnmente ellas denuncian por parte, no son personas externas, Ana Lucía, sino que son las mismas autoridades, estamos hablando de robos a los hombres que les hacen a su documentación de dinero, también las extorsiones que se están dando. A esto también le sumamos otro punto importante, el crimen organizado que México ha enfrentado, no hoy, sino que en años, historias anteriores, vemos cómo son secuestrados por los cárteles y son dinero extra que ellos tienen que pagar. Acá ya en los Estados Unidos he logrado conocer la historia de un joven que en los próximos días se las vamos a presentar, donde pasó más de 15 días en una casa con sus ojos vendados, sus manos atadas, también sus pies, todo porque los habían logrado alcanzar lo que es los famosos cárteles y esta situación los orilló, que también a sus familias acá, ya en los Estados Unidos les exigieran aún más dinero, él solo por el viaje de El Salvador hacia los Estados Unidos pagó 15 mil dólares. A esto también se le sumaron 10 mil y más, estamos hablando de casi 25 mil dólares, que les ha tocado pagar, es una situación muy complicada y a quienes les toca incluso hasta dejar sus casas en empeño o perderlas y lastimosamente no llegan a cumplir su sueño y son retornados nuevamente a sus países de origen. Es ahí donde entra también la colaboración de los países centrales, los gobiernos donde están tratando de impulsar y abrir oportunidades para los retornados. Por ejemplo, El Salvador es uno de ellos, donde se les está dando las diferentes alternativas en trabajo, en turismo, también en carpintería y en otros puntos más donde ellos se puedan desenvolver para evitar sobre todo tener nuevamente este riesgo de poder emprender el viaje. Ya mirábamos cómo en junio la Cumbre de las Américas que se desarrolló justamente acá en Los Ángeles, California, decían vamos a hacer una inyección económica para los sectores productivos y aquellos más vulnerables que se tienen en los países que conforman el Triángulo Norte. Es algo que todavía continuamos a la espera y ya vamos a ver los resultados en las próximas semanas. Sabemos que Honduras se encabeza mayormente a las estadísticas de las personas retornadas hacia este país. En segundo lugar, estamos hablando de Guatemala, más de ya 30 mil personas tienen hasta la fecha que se han dado justamente la parte de este retorno. Algo que vamos a seguir viendo, la situación del tema de migración es bastante compleja, sus aristas, el rol importante que deben de jugar en El Salvador. Mirábamos en días anteriores que miembros de diferentes organizaciones sociales que velan por los derechos de estas personas han tratado de hacer obras teatrales para concientizar a los jóvenes, a la sociedad civil sobre el eminente riesgo que se tiene y presentar no una realidad tan compleja, sino que hacerles ver lo que les enfrentan, porque eso no es nada a lo que ellos día con día tienen que ver a quienes no comen, a quienes les toca dormir en interferie, incluso los que emprenden este recorrido por el desierto que hoy, hoy, este año, se ha tornado más complicado, las altas temperaturas pueden obligar incluso y obligar a las personas a retornar y hay quienes se enfrentan a esto que lastimosamente pierden la vida. Muchas gracias, Ernesto. Como siempre, un completo informe y por supuesto estaremos dando seguimiento a este tema que es de interés a nivel centroamericano y por supuesto también de nuestro país, ya que conocíamos las estadísticas donde principalmente los deportados son de Honduras y en segundo lugar se encuentra Guatemala. Gracias por tu reporte.